¿Cuánto ganas específicamente a partir de cierta unidad? Si la ecuación de manda es x más 4p es igual a 100, calcula el ingreso marginal cuando x es igual a 20. Entonces nuestro primer paso va a ser despejar p. Tenemos que x más 4p es igual a 100, por lo que pasamos la x del otro lado, restándola. 4p es igual a 100 menos x. Y luego pasamos el 4 dividiendo. Entonces nos queda que p es igual a 100 menos x es igual a 4. El segundo paso es multiplicar nuestra p por x. Entonces tenemos que r de x va a ser igual a x por p. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí es sustituir p. R de x es igual a x por 100 menos x entre 4. Y una vez que multiplicamos todo eso nos da r de x es igual a 100x entre 4 menos 1x cuadrada entre 4. Ya que resolvemos esa división, el resultado va a ser r de x es igual a 25x menos .25x cuadrada. Una vez que terminamos de dividir, vamos a derivar esta ecuación que tenemos aquí que nos daría 25 menos .5 de x porque multiplicamos aquí el 2 por el 25 y así nos queda el .5 y el 1, el exponente 1 de la x que tenemos aquí pues nos deja el 25 igual. Después de que ya derivamos, vamos a sustituir nuestro valor de x que era 20, multiplicamos y con esto nos da total de 15 y ese sería nuestro costo marginal.